La ordenanza fiscal y tarifaria, porque plantea básicamente hacer un sistema impositivo más justo, que le pide un esfuerzo a las grandes corporaciones, a aquellos que hoy tienen más capacidad contributiva para hacer frente a una situación económica y social que es muy compleja, es de público conocimiento que hay miles de familias de Pilar que perdieron el trabajo, que no llegan a fin de mes, que no se pueden pagar las cuentas de luz, pymes, comercios que fueron afectadas por el modelo económico y creo que el pedirle un esfuerzo contributivo a aquellos que todavía tienen cierto margen es hacernos cargo entre todos de la situación económica y social que atravesamos. En el proyecto se hablaba puntualmente de beneficios para los que son beneficiarios de la Asignación Universal, pero se agregaron algunas cuestiones más en ese punto también. Sí, en realidad la boleta de la tasa de servicios generales está compuesto por varias tasas y en el inciso que planteaba la eximisión a los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo no estaba explicitado que incluía todas las tasas. Era una cuestión técnica, pero el planteo de fondo es que aquellas personas que reciben la Asignación Universal por Hijo puedan estar eximidas de los impuestos sin tener que hacer ningún trámite, de hecho, porque la realidad es que una persona que hoy recibe la AUH, que además tenga una situación de morosidad, es de bastante insensibilidad. Entonces, como Estado hay una responsabilidad de darle la tranquilidad que no es deudora y que está eximida de pagar los impuestos. Eso es lo que planteaba el proyecto. Establecida, sí, suponemos que será alrededor de marzo. La verdad que la mejor impresión tengo es la primera propuesta de la gestión de Achaval a una modificación positiva y viene con un manto de solidaridad fiscal, de equidad fiscal, de inteligencia fiscal. La verdad que es muy sólido el proyecto y para nosotros como concejales es una tranquilidad tener que analizar estos proyectos y poner el voto con enorme orgullo de que, como lo está planteando el Presidente de la Nación, como lo planteó ayer el propio Papa Francisco, los regímenes impositivos tienen que tener mayor equidad, mayor progresividad. Esto significa que los que tienen mayor capacidad de pago tengan la mayor presión y un sistema solidario donde no puede ser que el municipio de Pilar esté persiguiendo a los deudores de tasas de servicios urbanos que son beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo y mirando por otro lado contribuyentes que sí tienen enorme capacidad de pago. Así que la verdad que es la mejor impresión y con orgullo el voto de hoy y vamos a aprobarla el 19 con la Asamblea Mejores Contribuyentes. Gracias por ver el video.